Bien, Rafaela, Noticias Transmitiendo en Vivo. Estamos aquí en esta jornada de la UNRAF y de lo que tiene que ver el Centro Comercial Industrial. Está la Secretaria de Energía, Verónica Gese. Verónica, muy buenos días, ¿cómo está? Bueno, nuevamente, Rafaela. Sí, Rafaela, por tema de eficiencia energética, uno de los primeros lugares a los que vinimos en esta gestión a hablar con el Centro Comercial sobre el tema, analizando cómo podíamos hacer más competitivas a las empresas en el marco de la quita de subsidios que había emprendido el Gobierno Nacional allá por principio de 2016 y hoy trayendo una consultoría para las industrias de nivel internacional que trabajamos junto con el Gobierno Nacional, con el que trabajamos muy bien en este aspecto realmente desde el primer momento, muy profesionalmente, muy seriamente. Por eso hoy podemos traer este tipo de iniciativas que van a beneficiar a Rafaela y a la región porque obviamente involucran bajar costos y hoy bajar costos es una cuestión de vida o muerte para muchas empresas y realmente hay que acompañarlas en ese proceso que hoy Argentina está recién iniciando. En estos redes de eficiencia, ¿quiere decir que van interactuando en distintas empresas de distinta parte de la provincia para ir pasándose las experiencias de cada uno respecto al ahorro de energía? Sí, 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 esa es la idea de las redes, eso es algo que vamos a traer próximamente para Rafaela, organizar una red aquí con la experiencia que tienen los grandes, se van trasladando toda esa experimentación que se va haciendo con un asesoramiento por parte de los consultores que saben muchísimo y pueden ir interpretando lo que las industrias van haciendo para que sea en beneficio de todas. ¿Qué importancia tiene la universidad involucrada en todo esto? Bueno, justo yo ahí les agradecí a la Universidad de Rafaela porque son una de las primeras universidades que se identificó con el tema de eficiencia energética y eso, digamos, se nota la avidez que hay de tratar estos temas y cuando el sector educativo, cuando el sector académico se involucra de esta forma enseguida se ve cómo se traslada realmente a las empresas porque una cosa es tratarlo desde lo teórico pero realmente con la aplicación y con la tendencia que siempre tiene Rafaela en todas sus universidades de aplicar realmente todo en las industrias es donde nos terminamos beneficiando todos y obviamente ese es el objetivo de un gobierno provincial como el nuestro. ¿Cuánto queda del camino del Estado para promover, para estimular el uso de energías alternativas? Muchísimas, muchísimas. Queda mucho camino por delante en los países desarrollados desde hace más de 30 años que están trabajando en eficiencia energética. Nosotros por suerte hoy tenemos profesionales, un profesional español el cual va hoy a transferir acá sus conocimientos pero que en realidad estamos asistiendo a algo que ya en el mundo está totalmente desarrollado y que Argentina recién empiece su camino. Así que queremos hacer punta como siempre desde Santa Fe. Nosotros tenemos esa vocación de poder mostrar que las cosas desde el Estado se pueden apoyar para que después del sector productivo las adopte y las ponga en beneficio de todos. José, bueno, ¿cuáles son las experiencias en España, en Europa, respecto a la eficiencia de energía? Hola, en Europa nosotros llevamos aplicando programas y políticas de ahorro desde el año 2002 con muchísimo éxito y esa parte es el programa de cooperación europea. Che bien dijo 2002, 17 años atrasados estamos. Bueno, eso no soy yo para evaluarlo. Nosotros venimos en un programa de cooperación europeo precisamente para apoyar un cambio, una tendencia bastante significativa en lo que sería el desafío de la sostenibilidad energética para la industria y para los servicios. ¿En cuántos años redunda el beneficio económico para la empresa que se reconvierte? Inicialmente siempre hay un beneficio directo solamente por hacer una pequeña investigación de las organizaciones en cuanto al uso de la energía. Eso suele aportar unos ahorros de entre un 6 y un 8% directos, que luego se pueden usar para reinvertir en nuevas cosas, en nuevas tecnologías o equipos obsoletos. Estamos hablando que en unos cinco años una empresa hace esa conversión energética, no tecnológica ni productiva, pero sí ponerse al día en energía, siempre en base a estándares internacionales, porque no son acciones que se puedan llevar individualmente. No se avanza tanto. Es decir, infiero que esto va de la mano con lo medioambiental. Sí, por supuesto. Dejar de consumir parte de energía es dejar de... No necesitamos tanta generación. Por lo tanto, hay combustibles fósiles que se dejan de usar, pero para hacer lo mismo. Eso es la eficiencia. Bien, decíamos que en Europa, esto ya está del 2002, digo, ¿cómo podrá Argentina rápidamente llegar a esta nueva generación de energía, teniendo en cuenta lo que ya se va haciendo desde hace pocos años, ¿no? Como decía recién Verónica Géz, la secretaria de Energía, teniendo poco tiempo y recién se comienza en esto. Bueno, lo primero que es parte del proyecto de cooperación es conseguir hacer un diagnóstico real de la situación actual. Y con ese diagnóstico proponer las soluciones más adecuadas a cada entorno, provincia, actividad, porque no todo sirve para todo. Pues nosotros estamos aquí en un proyecto de tres años para ayudar a diagnosticar y proponer soluciones, la mayoría de ellas autofinanciadas o con financiamientos bajos. José, me preguntaba, ¿los otros intereses que buscan que esta energía no crezca? ¿Por qué de la mano viene el petróleo y otras energías fósiles, como usted hablaba? Digo, ¿es pelear fuerte contra los grupos de poder? ¿Se oponen a los que buscan todavía el petróleo como la energía motora del mundo a que lleguen estas nuevas formas de energía? No, no se oponen porque cuando conseguimos que las actividades de un país sean más eficientes, conseguimos que el país crezca y aumente la demanda por ese crecimiento. Es decir, seguiremos vendiendo lo mismo pero para hacer más PIB, más producto interior, más actividad. O sea, realmente no afecta a los grandes productores y lo están entendiendo en casi todo el mundo. ¿Se crea otra industria? Se crea exactamente otra industria en la cual el objetivo principal es hacer lo mismo usando menos energía, pero caben más actividades. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, José de la Régola también, bueno, que ese es el espectro español que hoy va a estar disertando aquí en nuestra ciudad, en este, podría decirse, taller conjunto entre la UNRAF, la Universidad Nacional de Rafaela, y el Certo Comercial Industrial. Y ustedes ya están viendo lo que han desarrollado en la UNRAF, estas bicicletas eléctricas, que seguramente la energía va con paneles solares, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Bueno, estamos con los responsables, vamos a hablar con uno de los responsables de estas bicicletas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días de la Universidad Nacional de Rafaela. Bueno, tu nombre primero. Sí, mi nombre es Luis Silva. Yo soy Luis Silva, soy el coordinador de la Diplomatura en Eficiencia Energética y Energías Renovables, y también trabajo en el CONICET como investigador. Bueno, contanos un poquito de esas bicicletas que estamos viendo ahí. Bueno, esto es un proyecto que estoy yo dirigiendo, que denominamos bicicletas solares. No son bicicletas puntualmente que tengan paneles fotovoltaicos, pero las bicicletas son eléctricas y tienen una particularidad, y es que en el sistema de carga detecta si la energía que proviene es de una fuente renovable y permite cargar. De lo contrario, no permite hacerlo, por lo tanto, la única forma que tiene una persona que conduce esta bicicleta es con la energía propia y, si no, con la energía del sol, porque a través de un banco de baterías que hay en la estación de carga solar, que luego se transmite a las baterías de las bicicletas, únicamente lo que tiene el conductor es la propia energía y la energía del sol. Luis, vamos a acercarnos un poquito, así nos mostrás, porque acá estamos viendo los paneles solares, las bicicletas, ¿sí?, para mostrarle a la gente. A ver, yo agarro una bicicleta, ¿cómo la cargo, por ejemplo, cuando se me termina la carga? Si no la uso, no uso yo mi motocidad para moverla, la muevo eléctricamente. ¿Cómo hago? ¿Cómo se carga para que la gente lo entienda? Esto es simplemente una bicicleta, es simplemente una bicicleta, funciona como tal. Lo que tiene es el sistema de carga que estamos haciendo, que va a ir ubicado aquí adelante, es ese dispositivo que les decía que permite cargar únicamente si está estacionada en la estación de carga solar. Por lo tanto, es una bicicleta común, que cuando uno aquí la enciende, lo que hace es detectar que uno la está usando y le da un nivel de asistencia eléctrica con el motor que tiene la tracción trasera, de modo de alivianar la carga del conductor. Bueno, la estación de carga solar, ¿se incluye aquel panel que estamos viendo allá? Sí, se incluirían cuatro paneles, eso depende de la cantidad de bicicletas a estacionar, eso es un cálculo que se hace previamente. En nuestra universidad tenemos cuatro paneles que dan una energía de medio kilowatt. Bueno, como el que estamos viendo ahora allá en este momento. Exactamente, exactamente, esa sería la estación solar de carga. Luis, muchísimas gracias, sabemos que te están esperando para disertar, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto, gracias a ustedes. Bien, ahí estábamos mostrando estas bicicletas, bueno, con carga solar que diseñaron desde la Universidad Nacional de Rafaela. Rafaela Noticias se presenta en el lugar aquí en el Centro Comercial Industrial de Rafaela y la región.